Pero, no, no, las circunstancias, ¿verdad?, lo impiden, pero nosotros que estamos aquí, hermano, le damos la gloria al que vive y venga para siempre. Mire, entre todos los que estamos aquí, ¿verdad?, usted y yo conocemos, ¿verdad?, ahora a nuestro hermano José, José Gómez, y vemos, ¿verdad?, que sufre de una dificultad, pero me imagino, ¿verdad?, yo me imagino que le puede costar mucho trabajo, de verdad, levantar un brazo, levantar una mano, le puede costar mucho trabajo, mucho esfuerzo, ponerse de pie o estar tanto tiempo de pie, pero, hermano, Él lo hace, y, hermano, glorifica al Señor también, levanta su voz, bendito sea el Señor, y nosotros que estamos sanos, y nosotros que estamos, ¿verdad?, completos, hermano, es motivo de darle la gloria a nuestro Salvador, de bendecir y glorificar al que vive y reina para siempre, bendito sea el nombre de Jesús, que Dios, ¿verdad?, nos, nos ayude, que Dios nos dé esa fuerza siempre, bendito sea el Señor. Vamos a leer en esta tarde un pasaje de la Escritura, ¿verdad?, y vamos a, a meditar en él. Señor, tiene un mensaje nuestro Dios para cada uno de nosotros en esta, en esta noche, bendito sea el Señor. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas. Y vamos a ver el capítulo 4, en el verso 31. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 31. Y aquí, ¿verdad?, va a estar nuestra, nuestra enseñanza. Vamos a, a estar leyendo los versos, ¿verdad?, en adelante, pero solamente le quiero dar lectura al primer versículo. Y no, no cierre, ¿verdad?, su Biblia, vamos a estar analizando algunos de estos versos. Con la ayuda del Señor, siempre esperando, ¿verdad?, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Que el Señor, ¿verdad?, su palabra llegue a nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor, verso 31, San Lucas 4, 31. Dice así la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Leamos todos juntos este verso en el nombre del Señor Jesucristo. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Bendito sea el Señor. Ocupen su asiento. Y, como le decía, ¿verdad?, este es un, este es un pasaje muy importante. Que nos revela, hermano, el Señor, algo maravilloso para cada uno de nosotros. Pero que empieza, ¿verdad?, este pasaje, en el verso 31. Desde el verso 30, bueno, es otra historia, ¿verdad? Es otro, es otro contexto diferente. Pero el verso 31, nos muestra, ¿verdad?, lo que, lo que Jesús está a punto de hacer. Mire, dice la escritura, y descendió a Capernaum. Y descendió, si quieren cerrar aquí la puerta, por favor. Y descendió a Capernaum. Miren, como es nuestro Dios. Yo recuerdo, la escritura nos muestra, ¿verdad?, que hubo un personaje que descendió. Y que descendió, y que estuvo a punto de morir, porque dice la escritura, que desde el Seol clamó. Yo no sé si usted se recuerda a ese personaje. ¿Quién era? Jonás. No, no dice la escritura que ascendió, dice que descendió. Jonás dice que descendió en un barco que iba para Tarsis. No hizo, ¿verdad?, no hizo, ¿verdad?, la voluntad de Dios, y dice que descendió y se durmió. Y, hermano, en esa situación empezó, ¿verdad?, Jonás a experimentar que su vida, ¿verdad?, iba, estaba puesta en peligro. Hasta el momento que dice la escritura, hermano, que en ese descender de Jonás, dice la escritura, hermano, que fue tragado por un gran pez. Y que de dentro, hermano, de las entrañas de ese pez, de ese gran pez, dice la escritura que este hombre clamó desde lo profundo del Seol. Él lo compara así. Él lo define de esa manera. Él siente, hermano, que está allá en el infierno. Él siente que está allá, hermano, en una situación difícil que probablemente no pueda salir. Pero qué hermoso es nuestro Dios, porque nuestro Dios escucha la oración, escucha el clamor de este hombre, y lo saca nuevamente a las alturas, bendito sea el Señor. Lo pone al nivel. De donde Jonás había descendido, hermano, vuelve Jonás al nivel a donde Dios lo quería. Pero miren el verso aquí, dice que descendió Jesús a Capernaum. ¿Qué intención es, hermano? No es la situación de Jonás, porque, hermano, Jesús, estamos hablando, verdad, de su poder, estamos hablando de su grandeza, estamos hablando del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que decide descender. Decide Él descender. Porque un propósito tiene, bendito sea el Señor, no es que, hermano, Dios descienda en maldad o en pecado, no. Si Dios desciende, desciende, porque quiere, hermano, rescatar a alguien. Desciende el Señor, hermano, hasta lo más bajo, porque quiere, hermano, hacer, verdad, una maravilla. Porque la Escritura nos confirma que Él levanta del polvo al pobre, desde lo más bajo, desde lo más vil. Y de ahí el Señor lo saca, lo levanta y lo coloca en las alturas, bendito sea el Señor. Un propósito tenía el Señor por descender a Capernaum. No era el carácter de Dios descender, de Jesús descender. Jesús nunca va a descender, pero si, hermano, decide Él descender es por un propósito. Y mire, Capernaum, ¿qué era Capernaum? ¿Qué era Capernaum? La Escritura nos dice, hermano, que Capernaum era una ciudad marítima. Jesús, hermano, cuando comienza su ministerio, es lo primero que identifica y dice, Capernaum, ciudad marítima. ¿Y saben qué más dice el Señor? El pueblo asentado en región de sombra de muerte, luz les esclareció, bendito sea el Señor. Y a los que estaban asentados, hermano, en esta oscuridad, en estas tinieblas, hermano, el Señor vino a ellos para darles luz, bendito sea el Señor. Ese era el deseo de Dios, que Capernaum, hermano, entendiera, conociera. Hermano, ¿quién era Él? Que Capernaum, hermano, conociera. Era una ciudad, era verdad, un pueblo pequeño, porque eso quiere decir Capernaum, una ciudad pequeña. Ese cuenta, hermano, ¿hacia dónde desciende el Señor? Hasta lo más pequeño, hasta lo más vil, hasta lo más insignificante. ¿Por qué? Porque quiere el Señor, ¿verdad? Hacer algo con aquello pequeño, con aquello insignificante. Quiere el Señor, hermano, levantarlo hasta lo alto, y que todos se den cuenta que ha sido por el poder de Dios, bendito sea su nombre. En varias ocasiones, hermano, Jesús estuvo en Capernaum. La Escritura nos narra, hermano, que Jesús iba entrando a Capernaum cuando un soldado romano, un centurión romano, mire que en Capernaum Jesús hizo muchas señales. Jesús hizo muchas maravillas, muchos milagros. Un propósito tenía el Señor por descender a esa tierra. Tenía el Señor un plan, un propósito. El Señor no descendía solamente por hacerlo, no, por descender, no. Él tenía un propósito. Y mire que estando en Capernaum, muchas veces Jesús, como en una ocasión, dice la Escritura, que le salió al encuentro, hermano, a un centurión romano. Estando en Capernaum, y el centurión le dijo, mira, tengo un mozo enfermo, tengo un mozo que está grave, que está agonizando. Quisieras venir, quisieras llegar a casa y poner tus manos sobre él para que sane. Y Jesús le dice, no, yo quiero que Capernaum conozca el poder de Dios. Yo quiero que Capernaum entienda que hay un Dios vivo. Bendito sea el Señor. Yo no voy a ir, le dijo al centurión. Yo no voy a ir allá, tu hijo, tu mozo, es sano en este momento. Bendito sea el Señor. Y dice la Escritura que aquel centurión, no judío, aquel centurión romano, hermano, dice que en ese momento creyó la palabra del Señor Jesús. Y salió a ver a su mozo, bendito sea el Señor. Y cuando llegó, antes de que llegara, hermano, le salieron al encuentro y le dijeron, no te...